TV Hispana presenta Es momento de Autoridad Deportiva TV Análisis y comentarios al estilo de Juan Carlos Medellín Iniciamos ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días Bienvenidos nuevamente a su programa de Autoridad Deportiva A través de Facebook, TV Hispana y todas las plataformas Que como siempre son Facebook, Youtube, Periscope, Twitch y Twitter Además de Juan Carlos Medellín, también a través de Facebook ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? Esperemos que bien Y en este caso, bueno, pues para la oportunidad de platicarle a usted Lo que acontece en materia deportiva Venimos de una rueda de prensa Que hace el maestro, el profesor Samuel de la Cruz Coy Quien es el presidente de la Asociación de Karate del Estado de Tabasco Y además de la Asociación Chito Ryu Que anuncian un evento para este fin de semana que estará interesante Vamos a intentar comunicarnos con él más adelante Ya que tengamos por ahí unas imágenes de lo que fue precisamente su rueda de prensa Y ahorita nos vamos a enlazar con Sheila Guadalupe Cadena Nieto Quien es la directora del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco Y ella nos va a platicar acerca de lo que pasó el día de ayer Que fue muy interesante en este caso Porque, bueno, simple y sencillamente el gobernador llegó con todos los jóvenes al abanderamiento Y la vamos a tratar de contactar precisamente Sheila, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días Bueno, Sheila, el motivo de molestarte Y ahora sí que disculpa el retraso que tuvimos por ahí Este... El día de ayer, de plácemes, el deporte Pues se había perdido esa sana costumbre De que los deportistas convivieran con el gobernador Y ayer, Adán Augusto López Hernández lo hace Inclusive, pues dándoles palabras de aliento y de apoyo Inclusive prometiendo infraestructura deportiva Todo un éxito el evento del abanderamiento el día de ayer, Sheila Muchísimas gracias La verdad es que, digo, sirve este espacio también Una para saludarles, saludarte Agradecerte que nos hayas de esta llamada Y sobre todo, pues agradecerle conmigo al gobernador del Estado Pues la verdad es que ha estado muy pendiente El tema asustivo Como hemos comentado Que queríamos que las cosas cambian de la noche a la mañana Pero lo que no se planifican No sale como debe ser Entonces nos encontramos con la sapa de planificación Y de planeación, más que nada Que es la palabra correcta Este, y fíjate que El licenciado Adán fue muy pendiente Para cuando era el abanderamiento Él fue que, de quien por iniciativa siempre me decía Cuando vayan a banderar Y los jóvenes que se quedan mucho tiempo No se hacen Me avisen para acompañarse Y así fue Se pretendía que Que pueda Un día antes que ellos salieran Que obviamente fue el día de ayer Y a los que se quedan Pues ya están en camino Y pues muy bonito La verdad es que digo Vamos a ir aprendiendo poco a poco Un poco más Del tema de abanderamiento Pero considero que para ser Primera no estuvo No estuvo tan mal No, no Estuvo Realmente la ceremonia estuvo bien En el sentido de que hubo mucho orden El lugar estuvo perfecto Para la gente Que fue 126 deportistas No, más la familia Y los amigos de la prensa Que estuvieron por ahí Que abarrotaron Y que sin duda alguna Eso es lo que toma en cuenta El gobernador ¿No? El orden con el que se hacen las cosas Eso Es una muestra De que dice Bueno No me equivoqué Ahí la lleva Sheila Está caminando ¿Los resultados vendrán? Así es Bueno Lo que Lo único que yo te puedo decir Es bueno La impunencia que tengo Es realmente De volver a ordenar Esa parte Del deporte Que ha estado abandonada Trabajar muy bien De las De las funciones Deportivas Pues también Ordenadamente Con los atletas Con las padres de familia Pero siempre Eso Decía que al menos Este logro Que se obtuvo En los regionales Para los partidos Nacional Fue ningún logro De ellos ¿No? Realmente El instituto Como tal Los tenían un seguimiento Yo encontré un instituto Que desconocía O desconocía Sin embargo No había Un interés De cómo Para la Olimpiedad Nacional Entonces Yo creo Que Ahora El próximo año Cuando sea Olimpiedad Nacional Ese iba a ser Un 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 De las Olimpiedad Servidora De salir De los Últimos Lugares Pero también No hay Que No hay Soñar A la Primera Y Quieres Estarnos Desde el Piso Entre los Pies Llevamos Más de 18 Años De un Atraso De Mónica De Mónica 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 De Mónica De Mónica De Mónica Mónica de los trabajos del instituto, yo creo que organizados no pueden hacer muchas cosas, yo creo que trabajamos bastante bien y lo único que nosotros queremos es darle resultados a la gente y así por lo mismo, darse resultados al gobernador, entonces estoy segura que así será de manera garantizada y siempre hablando como debe ser y en el momento con la gente propicia para que esto salga de la vida. Oye Sheila, tú lo mencionaste inclusive cuando tomas la palabra de que realmente esto es más de lo que te imaginabas, o sea, tiene tantas vertientes el deporte que lo mencionabas tú en tu discurso el día de ayer, no hay distinto, no hay bandera, no hay colores, no hay religión y que es impresionante la manera en que convoca el deporte a todos los sectores y la forma en que se convive y lo cual, bueno, pues realmente fue una gran sorpresa y para lo cual te estás preparando ya por todos los, ahora sí que por todos los caminos que te puedan llevar al éxito organizativo, que ahora con esta nueva estructura que ya eres coordinadora, pues tienes el compromiso de que ya no hay pretexto y los trabajos ya bien concientizados por parte tuya, estudiados y analizados, irán o hacia el deporte o hacia juventud, pero ya todo con la, ahora sí que con la certeza de que van a funcionar. Y la verdad es que tengo que reconocer, bueno, como yo le he dicho, pues bueno, que ante un externa deportista y alto rendimiento, pues yo vengo a cortar la parte que sé, ¿no? La legalidad, la organización, esa parte de la organización que a mi hijo con poco también iba aprendiendo con el trabajo, no es tiempo, realmente a mi me da mucha satisfacción de que el deporte es realmente el tema privitario de todos los hombres de familia, incluido con la escuela y la preparación de sus hijos. Pues yo siempre he considerado que la educación, bueno, más que nada la cultura y el deporte que no es lo que es de catástrofe, ¿no? Mucha gente con mucha energía quiere sobresalir, que esa energía quiere ponerla siempre con mucha pasión en algún, en buena competencia, sea cual sea el deporte que estén practicando, sea de alto rendimiento o no lo sea. Entonces, realmente este trabajo, como lo platicábamos en los niños a que ver en Conades, con la licenciada Gabriela Guevara, el trabajo que ahora no quiero hacer es el de la prevención del delito. Yo igual lo comenté en muchas ocasiones, que desde mi cultura, un tanto jurídica, pues que sea un parte de agua también para trabajar en la mano de la sociedad, de nuestros jóvenes, de los niños, para prevenir tanto delito, que se ha venido enraizando tanto desde hace muchos años también en el Tabasco, en la sociedad tabasqueña. Y bueno, esta es una de las tantas fuertes que trae Conades ahorita, trabajar de la mano con otras instituciones, pero, y las asociaciones también, para ir reduciendo el índice delictivo en el Estado, que entre ellos se encuentran a Tabasco, en los datos de los militares por Conades, y sobre todo, pues bueno, sobresalir y hacer héroes a nuestros jóvenes, no tener héroes a lo mejor equivocos, sino realmente héroes que son de carne y hueso, que son cercanos a ti, que son de tu propio Estado, que están desempeñándose en el deporte, en actividades sanas, en el tema de juventud, pues también, que podamos nosotros impulsar a nuestros más jóvenes a su reconocimiento de derechos, o sea, es un, efectivamente, como tú lo dices, Maru, que yo me imaginé que era un concepto fuerte, grande, pero no así, y que también es un llamado a los padres de familia, de que, de verdad, que el deporte sea exontado, y entre todo, el pateamos en la igualdad, en el respeto a los derechos humanos, de nuevamente generar esos vínculos familiares, porque también nos hemos encontrado en, pues, las divisiones, ¿no?, que aquí no es clases sociales, pero allá cuando es un, en cualquier situación de torneo o algo, no te gustes por eso, porque es de tal lado, y de otros, pero otros, entonces, yo creo que lo bonito del deporte es esto, pero también, obviamente, tiene esos remolios, esos remolios son los que tenemos que reconstruir, diría, la entidad para poder avanzar, pero, yo creo que como haya oportunidad bastante fuerte, que a través del deporte, podamos abonar muchísimo contra tanta desigualdad y contra tanta desigualdad. Yo insisto en mencionarlo de esta manera, Sheila, para mí, el evento de ayer fue un espaldarazo hacia ti, porque inclusive se compromete el gobernador públicamente, te lo puede decir a ti, por ejemplo, en corto, vamos a tratar de hacer esto, pero ya decirlo en público es darte el espaldarazo y comprometerse a que va a tener infraestructura, que va a solucionar algunos problemas que hay en materia deportiva, e inclusive, ¿no?, este, el asunto de las becas que van a ser estudiadas para dárselas a quien realmente lo merece. Y ayer mencionó algo que quizá, de muchos años, por tanto uso que ha tenido, es un inmueble que ya necesita más que una mano de gato, un zarpazo de tigre, este, el Palacio de los Deportes sería, quizá eso, una de las obras importantes, ¿no? Creo que la decisión que pudieran tomar ahí es derrumbarlo y hacer uno nuevo, que yo creo que saldría mucho más barato que tratar de rehabilitarlo. Sí, así es, la verdad es que agradezco mucho al gobernador, yo ya he explicado con él anteriormente, él conoce muy bien el tema de infraestructura y cómo se encuentra, como él comentó ayer, una noche acudió y seguramente algunas otras en que lo comente a visitar y acompañar a su hijo en los torneos de vázquez, perdón, que tiene, y déjame decirte que la verdad es que ha estado muy metido, está muy al pendiente, aproveche este espacio muy poco, lo saben, él es el que tiene la primicia, ya hicieron los trabajos en Olimpia 21 desde hace dos semanas para colocar luces y tú puedes ir, ya ahorita vas a encontrar ciertas luces al menos ya encendidas y compuestas, porque ni siquiera ha cambiado, digno tenía para ponerse, era un abandono total en el tema de la luz eléctrica y del alumbrado, en las instalaciones de ahí, la segunda etapa, a través de las indicaciones que el gobernador del estado, a través de la SOTOC, con la verdad que también hay que tener mucho de su apoyo, también aburre al secretario de obras, la segunda etapa iniciaría es responsiva, la tercera es con la gente que la Secretaría de Seguridad Pública, la cuarta en el proveo y la quinta en el indicar, en la parte de la vio, en el Zama Coneida todavía se despedaña un poco, me comienzo a la Secretaría de Obras, porque ni siquiera tiene un transformador, entonces ese va de un proyecto prácticamente nuevo, un fortalecimiento para esta zona, entonces para nosotros, militarias, a través de lo que te comento que CONAVE quiere trabajar muy de la mano en los polígonos para la intervención del delito y que el deporte está en medio, entonces está muy al pendiente, y bueno, la Maya, ya se había comentado con él, él en su recorrido se comprometió, entonces créeme que ha sido un gobernador muy acento del tema deportivo de los jóvenes, le agradezco que haya subido ayer, tenía mucho tiempo que esto no pasaba, nos faltaron muchos jóvenes, eso sí, lo noté, seguramente también, bueno, se utiliza el descanso de los padres de familia, entonces, pues bueno, yo creo que de los 116 nos faltaron 30 jóvenes, entonces, yo creo que el hecho que los padres de familia puedan constatar que no es mentira, que se ha estado muy al pendiente y que se quieren hacer muchas cosas, la alberca pública, por ejemplo, las 8 bombas están totalmente destrozadas, rotas en el agua, injustadas totalmente, y es un proyecto que va un poquito más allá de los 3 millones de pesos, ya también se había hablado con él y dijo, va, entonces están esperando los tiempos adecuados para arrancar y también presupuestamente están en la mejor de las oportunidades para hacer, entonces, tengo entendido que lo que se espera es que la alberca pública, como me comentaba, como el gobernador del estado, este, para verano, para que la gente pueda acudir ahí, y también quitar un poco el tema de la sobrepoblación que tenemos ahorita en el verca olímpica. Por el lado del palacio, la verdad es que el palacio efectivamente es algo que ya está muy deteriorado, incluso en este momento acabamos de sacar a una niña de gimnasia olímpica, de las organizaciones especiales, que estaban abajo de las gradas, de entrenando de rata, ahí huele a cemento, a rata, a todo, yo decía, inhumano, o sea, que no hayan permitido que entraran en el entrenar, pues ellos buscan y les dan a los, ellos asisten a donde les ven costales de ir entrenando, ya se les movió, se van a pasar para el centro de actos rendimientos, que es también otro de los proyectos, de las visitaciones creditarias que tenemos, por ahí se presentó un proyecto a las personas mexicanas, que a través del PACMA, a ver qué posibilidad de que también podría, muy aparte, en lo que nosotros puedan hacer, pues también apoyarnos por ahí. Pues en este momento prácticamente todo, hay que reconocerlo, todo lo poquito que ustedes puedan ver ha sido un esfuerzo del gobierno del estado, puesto que con nadie en este año no tendrían infraestructura o no tendrían, pues infraestructura, entonces también ya estamos en elaboración de ciertos proyectos, de que no nada más nos vean como es el arte para hacer, para bajar recursos en temas de infraestructura, sino también para empoderar los puestos de los municipios, pues hay que masificarlo y en esa masificación nosotros les tenemos que encontrar en los palestores, entonces yo de verdad agradezco mucho que hay en el acudio del gobernador, de los padres y familias, de las comunicaciones, de los medios de comunicación, pues que hayan contratado, que hayan un espaldarazo que no sea un trabajo coordinado de parte del gobierno del estado para que, pues el deporte, y también el tema de el jurero, y como tú dices, que a través de la nueva escritura que ya fue aprobada, que se le nombran ya por la hora, que bueno estamos nada más en el 1, en el 1, en el 1, en el 2 en el 1 y que realmente sea el trabajo y que la gente lo pueda percibir, tal vez no el primer día, pero sí un buen trabajo por el paso del tiempo, bien hecho. En el recurso de siete meses has tenido tres cargos, diputada, ya quizá titular de alguna comisión en el Congreso, directora y ahora coordinadora. Hola, yo estoy con eso. La coordinación, aún soy una estructura oficial que mía, todavía es solamente falta que se haga el cambio de nombramiento, por supuesto que ahorita sigo siendo directora, entonces la estructura del organismo se marca como coordinadora, efectivamente, pero aún estamos en la parte regional para hacer los cambios y determinar qué va a pasar. Pero bueno, que de o no como coordinadora o directora, como sea, la verdad es que el cargo siempre lo he visto no hace a la gente, sin embargo, al contrario, es más responsabilidad y más discomienda, y pues yo creo que la única forma de corresponder al apoyo que la gente nos ha brindado, cuando se ha disfrutado para hacerlo, cuando se ha disfrutado, como también con el Congreso y ahora que se convirtió en el Congreso y ahora a estar en el gabinete, pues yo creo que la única forma es trabajar, o sea, de ahí en fuera, ha sido también un tema bastante necesario y complicado, ¿no?, sobre todo en la parte administrativa del Instituto, pero, pues bueno, yo estoy aquí para estar una parada, porque a mí de, a eso me mataron también, o sea, tres indicaciones, te mandan el cambio, entonces, yo quiero que la gente se contenta, que realmente sienta el apoyo, pero también hablar con la verdad cuando no se pueda. Claro. Porque nosotros también tienen tergiversada la idea de que poder, como dice el deporte, entonces, tú no es así, o sea, esto, incluso hasta los apoyos que vayamos a dar en las comunidades, que la gente a veces va a buscarnos para ello, hasta para eso vamos a tener ya un tejimiento real, vamos a cambiar los formatos de solicitud de apoyo, que va a ser necesario para que nosotros sepamos que realmente se esté utilizando bien, bien, de lo que se donan, etcétera, y yo creo que lo hemos estado haciendo bien con la comunidad, estamos dando seguimiento a quienes hemos apoyado, y porque eso, muy aparte de lo hecho de seguimiento, también tenemos que ver mucho con el tema del deporte convencional, la cultura física, el tema recreativo, y pues estar ahí abonando va a ser muy importante para que las cosas salgan bien. Muy bien. Oye, Sheila, por ahí, espero que apliques eso de no dejarse llevar por lo que digan los demás, porque, este... A veces sí, tengo que reconocer, este, llega un punto, la verdad, siempre he querido que trabajo más a grillas, pero también tengo que decir que siempre he sido como una mujer que habla muy claro, este, a veces se ríe a los periodistas, porque, o una, soy muy chocada, lo he comentado mil veces, este, contento como muy chocada a veces, y este, pero sí, cuando tengo yo que demostrar mi carácter, lo haré, cuando haya difamaciones, cosas así, y que, la verdad, que en vez de abonar, estén intentando destruir, porque, este, esto yo lo aprendí a la política, y lo aprendí cuando caminaba, es muy fácil, eh, destruir, lo difícil es construir, ¿eh? Claro, claro. Entonces, este, construir ha sido muy difícil, y va a ser muy difícil, pero es muy fácil para los demás destruir con opiniones y comentarios, y que tienen la facilidad de tener a la gente informada para bien, y en otros lugares para más, y tengo que reconocerlo a ti y a otros compañeros que han estado muy dependientes, de verdad que han sido muy buenos comunicadores en la parte deportiva, este, y que han estado, este, siempre hablando con objetividad, y eso estábamos para bien, ha sido muy bueno escucharlos y recibir sus comentarios, sugerencias, quejas y mejorar, porque a eso se trata, ¿no? La crítica, todo, toda la crítica cuando es constructiva es muy buena, y yo la verdad es que con toda la humildad siempre acepto los comentarios que ustedes tengan para esta servidora, y que podamos trabajar también desde la perspectiva que ustedes tienen, y que puedan tomarle eso al instituto. Entonces, la verdad es que siempre he hecho trabajo matabilidad, y hay que hacerlo bien, para que la gente esté feliz, mientras la gente se consenta, vea avances, Yo creo que lo demás no, este, lo demás no, no importa, ¿no? Sin embargo, yo creo que de estas maneras hay que estar siempre en acordialidad, y hablando claro como debe ser. Muy bien, pues aquí tienes los micrófonos siempre disponibles a tu interés, valga la redundancia, para dar a conocer lo bueno, lo dudoso y lo malo que acontezca, si es malo de parte tuya, habrá quienes quieran usar el micrófono, si es bueno habrá quienes quieran decirlo, igualmente tú, si quieres informar lo que estás haciendo, y lo que realmente te están pidiendo, que no se puede hacer, pues también hay que decirlo, porque luego se van con esa finta, ¿no? de que uno no quiere, cuando es que no se puede, a veces cumplir con todos los requisitos, o todas las peticiones que le hacen a uno. Me voy. Sí. Y hasta ahora, fíjate, tengo momentos que antes recordamos, hace unos días un periodista me decía, fíjate que nos esperábamos así, ¿no? en el ambiente periodístico, que hay un grupo, este, para las familias molestos, pues que no necesito apoyar, con una maña, digo, ay caray, digo, la verdad es que no, no, no sé, esa persona, esa persona así no me ha buscado, porque me dijeron el nombre, ¿no? del equipo, de virtuoso, lo opina, que si a ti les conozco, dejame preguntar, anterior a los cinco días, recibe la persona, que me habían comentado, ¿no? que alguien ha estado ahí, que lo sabían, que medio, ya sabían, no ha estado bien, pero me han dicho que no, que no son actitudes de otra persona, etc., ¿no? Entonces yo dije, señora, discúlpenme, no sabía, me dijo, no, yo les quiero, no hay disculpas de, nosotros hicimos un comentario, que no debimos, tal vez, que bien pudimos arreglar antes, no se preocupe, invítenme a verlos, hay cosas que no dependen, tal vez, de mí, que es de mañana, de la municipal, sin embargo, no está, además, que yo los conozca, los quiten, o que yo pueda apoyarles, y si podemos nosotros, apuntar algo, primero, tengo la prioridad, de la comunidad, que yo tenga, pueda tener, María, pero con gusto, algo se hace, ¿no? Al menos, si no lo tenemos, bien se puede, encerrar, oye, y dicho, y dicho por ti, te recibieron, con una barbacoa sabrosa, ¿no? Y dicho por ti, te recibieron, con una barbacoa, muy sabrosa, ¿no? Todavía, bueno, en uno, si no, en un hospital, la barbacoa, y en esto, todavía, no, no, pero, pero, pero no está mal, la convivencia, no está mal, nunca se ve mal, eso, eso, de los, eso, de los, son otros, esos, son del toreo, ah, bueno, y me invitaron, una barbacoa, yo les dije, no, yo estaba aliento, y todavía, estaba bien, estoy cuidando, y me apacitaba, con la barbacoa, y bueno, lo que yo, no sé si fue la dieta, pues ni modo, oye, estamos poniéndonos de acuerdo con ellos, y voy a ir a la comunidad, o ellos van a venir a mí, yo prefiero ir a ellos, a mí me gusta el trabajo en el campo, dicen que ellos quieren ir, para conocer a quiénes, entonces, bueno, van a ir, pero, los más, bueno, hagan visitas recíprocas, hagan como en el fútbol, visitas recíprocas, tú vas primero, así es, bueno, Sheila, me despido de ti, con una, con una sugerencia, y con un comentario, la sugerencia es, que si ya le están invirtiendo, poniendo al umbrado, en Olimpia 21, uno de los detalles, más importantes, que ha habido en las administraciones anteriores, es, que por falta de seguridad, se roban los cables, pongan los que pongas, se los roban, entonces, necesitas seguridad, y el otro, y el otro, acabo de leer, ahorita en la mañana, un compañero de Cancún, Quintana Roo, que es muy prestigiado, periodista, que inclusive es tabasqueño, este, pero vive allá en Cancún, y tiene, en su página, de redes sociales, y hoy levantó, una información, de que el día de ayer, levantaron, a unas competidoras, que fueron a la Olimpiada, que empieza hoy allá, en Cancún, de natación, las levantaron, y afortunadamente, el entrenador, se pudo escapar, para dar parte, y al final de cuentas, lograron, pues rescatar, a las muchachitas estas, pero lo sorprendente, es esto Sheila, lo sorprendente, es esto, que uno de los que agarraron, involucrados, en este asunto, es del mismo Sonora, de, 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 donde vienen las muchachas, o sea que, saben quienes son, que son quizá, de padres, de posición económica buena, y las van siguiendo, para agarrarlas, donde, pues menos protección, tienen, no, y en este caso, pues exceder, los cuidados, los comentarios, con los entrenadores, con los engregados, de delegación, para que no se separen, y para que no vayan, a dar pie, a que tengamos, algún incidente, cuidar a nuestros atletas, en ese sentido, ese es un comentario, que te hago, de lo que sucedió, ayer en Cancún, así es, si eso pasó, en Cancún, el día de ayer, hoy lo estaba yo leyendo, y este, y afortunadamente, todo pasó, sin problemas, se logró, rescatar a las jovencitas, y al entrenador, que luego escapar, fue el que dio parte, y a la búsqueda, y agarraron a uno, por ahí, que resulta, que es del mismo estado, que esta muchachada, no vaya a ser, que por aquí, se den situaciones similares, y esperemos que no, que bueno que me comentan, y nosotros damos, oportunidades de inyecto, también, a cualquiera, gente de educación, y los de verdad, afuera allá, y que seguramente, ciertos padres de familia, que acompañan a los niños, también digo, eso es importante, porque nos sucedió, a atletas, en la policía, regional, no se les operó, en un lugar, digno, tal vez para jovencitas, pero el respiro, se resolvió, y se les cambió el hotel, y bueno, se pudo resolver, para evitar, alguna situación, por el área, más que nada, donde se encontraba el hotel, entonces, yo creo que, los padres tienen, lo saben todo, todo el respaldo, de una servidora, cuando me comunican, las cosas, mientras no me las comuniquen, yo no podré saber, pero a mí, nosotros vamos a poner, de la parte del judío, todo el espeño, para que las cosas, no sucedan, a la tabaqueña, y ojalá, también puedan estar ahí, para socorrer, a quien sea, de otro estado, ¿no? Muy bien, pues te agradezco, y muchos no creen en la suerte, yo sí, te deseo toda la suerte del mundo, la van a necesitar, en esta encomienda, que es la Olimpiada Nacional, y Nacional Juvenil. Muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes. Igualmente, buenas tardes, muy bien, ahí está, Sheila Guadalupe Cadena Nieto, quien es la directora, coordinadora, titular, como usted quiera, del Instituto de la Junta y Deporte, del Estado de Tabasco, vamos a ir a la pausa, y vamos a regresar, con el tema, del evento, al que acabo de ir, a la rueda de prensa, un evento muy importante, que va a ser, este fin de semana, es de karate, y que se habla, inclusive, de traer un evento, que nada más, de participación, de karatecas, en diferentes categorías, hablamos, hasta de 5 mil competidores, imagínese usted nada más, lo que significa, en derrame económica, la presencia, de 5 mil deportistas, y súmele, todos los que ven alrededor, estamos hablando, de entre 10, y 15 mil asistentes, en 5 o 6 días, a esta capital, del Estado de Tabasco, o sea que, es justo invertirle, al deporte, de veras, el turismo deportivo, genera muchísimo derrame económico, vamos a la pausa, regresamos aquí, a Autoridad Deportiva, a través de TV Hispana, que como siempre, está con usted, a través de Facebook, de YouTube, de Periscope, Twitch, y Twitter, y Juan Carlos Medicano, también en Facebook, pausa, regresamos. Pasa, qué bueno que llegaste, tú eres, mi mejor decisión, Eres la onda, por eso me gustas, contigo, sí la hago, las familias enteras, la han tenido siempre en su vida, por eso, Agua al Cristal, es confianza en cada gota, Eres y Pérez Sánchez, consultor en nutrición, te ofrece, evaluación del estado de nutrición, asesoría en actividad física, dietoterapias, para la desnutrición, y la obesidad, tratamientos naturales, para la diabetes, trastornos del tubo digestivo, enfermedades renales, diálisis, y hemodiálisis, nutrición, en las enfermedades hepáticas, nutrición oncológica, estamos para servirte, en la unidad médica, Metilenius, agenda tu cita, al teléfono, tres cincuenta y cuatro, treinta y seis, noventa y siete, doctora, Elsie Pérez Sánchez, consulta, nutriológica, personalizada, la doctora, Elsie Pérez, Autoridad Deportiva, TV, continuamos, muy bien, ya estamos de regreso, nuevamente, aquí en Autoridad Deportiva, a través de Facebook, de TV Hispana, y toda su, plataforma informativa, y estamos en la red telefónica, con el profesor, Samuel de la Cruz Coy, mi amigo, de hace muchísimos años, ya hasta perdí la cuenta, de tan viejo que estoy, ya imagínese usted también, por allá también pasó, agua por debajo del puente, Samuel de la Cruz Coy, ¿cómo estás?, buenos días, muy buenos días, estamos aquí, echando de ganas, a todo lo que estamos haciendo, hoy, gracias por la llamada, estuve contigo, hace unos momentos, en la red prensa, donde anuncias un evento, para este fin de semana, platícame de ello, si, así es, este, pues el año pasado, ganamos la sede, del campeonato nacional, infantil y juvenil, Chito Cay, 2019, y la, XXI, Copa Choda, que se va a realizar, este fin de semana, 3, 4 y 5 de mayo, aquí en nuestra ciudad capital, Miguel Monta Tabasco, y para esto, estamos preparados Samuel, así es, ya casi está todo listo, ya, este, mañana empiezan a llegar, las delegaciones, y a partir de, de las 3 de la tarde, adelante, empieza el registro, después tenemos, el sable de cintas negras, después viene, la junta previa, todo esto va a ser, en el hotel Cede, en el hotel, este, Tabasco, posteriormente, el día 2 y 3 de mayo, sábado y domingo, las actividades competitivas, van a realizar, en el Palacio de los Deportes. Ah, muy bien, oye Samuel, este, me llama mucho la atención, no hay confianza, vimos que, tú de por sí, siempre has tenido, el apoyo de la UJAT, que es tu alma mater, ahí, en el sentido de que, inclusive eres instructor, ahí, de ellos, pero vemos que, que este deporte, se sigue manteniendo, en un excelente nivel, al grado de que, tenemos historia, con grandes participantes, del karate, a nivel nacional, e internacional. Sí, así es, pues estamos, este, como siempre, hemos tratado de hacer, nuestro mejor trabajo, tanto la universidad, como la nación del estado, y hemos tratado siempre, de que nuestros ambientos, pues, brillen en todos los, este, en todos los, medios posibles, en este caso, en los eventos nacionales, e internacionales, tenemos, este, competidores, que, han participado, en eventos mundiales, universitarios, eventos, de la región, panamericana, centroamericana, y hemos tenido, varios campeones, varias medallas, de bronce, plata, oro, y siempre, los yo, que se han caracterizado, por ser buenos, en este deporte. Oye, este, aparte de este evento, el cual, le entras completamente, gracias, en el Palacio de Deportes, ¿verdad? Sí, así es. Para el que quiera ir, las sesiones van a iniciar, ¿a qué horas? ¿Perdón? Las sesiones, inician a qué horas? Eh, empezamos a comenzar, a las nueve de la mañana, y, pues, por todo el grupo de gente, que viene, yo creo que como, puede ir a las diez, de la noche, terminaremos. Perfecto. El sábado y el domingo. Ok, los dos días. Sí. Muy bien. Oye, Samuel, anuncias por ahí, de que se va a tratar, de buscar la sede, que nos podría traer a Tabasco, alrededor de cinco mil deportistas. Sí, este, como anteriormente dije, estoy presidiendo, nuevamente, la asociación de Carate, y, pues, uno de los objetivos ahí, a ver si lo podemos lograr, es, este, traer el evento nacional, infantil juvenil, clasificatorio de la Olimpia Nacional, aquí a Tabasco, es un evento que hace la Federación Mexicana de Carate, y, es, es un evento donde llega muchísima gente, todo el país llega, de todos los estilos de Carate, y, este, es un evento bastante grande, alrededor de cinco mil atletas, son los participantes. Esto, si fuera realidad, ¿en qué fecha sería? Normalmente se hacen en el mes de, entre marzo y abril. Estamos hablando de que para el próximo año, ¿estamos hablando de que para el próximo año pudiera ser? Estamos en plática, no podría asegurar si podría ser, pero, cualquier cosa, cualquier avance, yo les informo. Por eso, pero esa es la intención, esa es la intención, ¿no? Sí, esa es la intención, así es. Muy bien, pues, Samuel, ¿algo más que quieras agregar? Pues, espero a todos los caratecas del Estado, que participen en este evento, ya que, pues, viene mucha gente, vienen 15 estados de la república, y viene gente de muy alto nivel competitivo, recuérdense que también es, este evento también es preselectivo, empieza el preselectivo nacional, para el mundial de Caratecito Riu, en Egipto, es en el 2021, aquí en este torneo empieza este proceso, y también vienen muchos, este, competidores que van a la Olimpía Nacional, y es, pues, buen momento para que nuestros choquitos, se jogue con toda esta gente. Y tenemos, y tenemos algunos con que sacar a frente. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Hay muchos competidores tabasqueños, que siempre han estado ahí, en ese, en esa, en esa temática. Pues, te agradezco mucho, Samuel, saludos a la familia. Medellín, te agradezco muchísimo, gracias, a tu auditorio que nos escucha, un saludo a todos, y pues, por allá nos vemos sábado y domingo, si no nos está aquí. Sí, ahí te concedamos una llamada más tarde. Claro que sí. Dale, gracias, buen día. Muy bien. Samuel de la Cruz Coy, quien, bueno, acabo de estar en la, en su rueda de prensa, donde dio a conocer este evento, que es muy importante, una buena cantidad de deportistas van a, van a estar por aquí, y fíjense, si para el año que entra, a estas alturas, a estas fechas, se logra, eh, el evento nacional, imagínense la cantidad de, de, de gente, que, que va a venir, en sólo cinco, seis días, que será una derrama económica, importantísima, porque todos vienen pagando sus gastos, eso es lo más importante, todos vienen, pagan hospedaje, pagan comida, transporte, lo que sea, y ya estando aquí, bueno, pues en este caso, que si salen al centro, que se van para acá, que se van para allá, las comerciales, lugares turísticos, lo que sea, paquetes que se les puedan armar, por parte del turismo, o sea, son muchísimas cosas, que están en el ambiente, y que se pueden dar, en su momento, siempre y cuando, este, estén, estén vigentes, estén en boga, ¿no? Fíjense que, cambiando ya de, de tema, de todo este rollo, eh, hoy me atreví, después de lo que vi ayer, del Monterrey, que ganó, eh, el, este, el título de la CONCACAF, para este año, y asistir al Mundial de Clubes, bueno, pues, este, nos llamó mucho la atención, porque, es el primer tabasqueño que tenemos, siendo campeón de esta, de este asunto, o de esta categoría, eh, con Jesús Gallardo, y que, bueno, yo hice, hasta lo imposible, no, no pude tener, contacto aquí, con mis superiores, para tratar de, ¿cómo le diré?, de contactar, porque hay la facilidad, de poder contactar, a, a Jesús Gallardo, hasta Monterrey, donde seguramente, pues, sigue la celebración, de lo que se logró el día de ayer, allá en su, en su, este, en su estadio, que fue una, un inicio, lectorico, lleno de luz, de sonido, y que, le siguió un partido, a modo, donde se supieron imponer, por determinados momentos, sufrieron, pero supieron imponer, los rayados, a los Tigres, que es el, el privado acérrimo, con el cual, ya perdieron una final, de la Liga MX, ahí en su estadio, y que pues, ahora era el momento, de la venganza, de la desquitanza, y este, y lo lograron, un título, que no nada más, te significa un trofeo, eso es lo más importante, no nada más, significa un trofeo, sino que tiene un premio, de ir, a un evento, de mayor nivel, donde vienen, pues, ganadores, de todos los continentes, o sea, es un mundial de clubes, ¿sí?, entonces, vienen de todos los continentes, vienen a participar, a determinado lugar, y, y es donde, se puede demostrar, quizá alguna calidad, y tiene rivales, como el Real Madrid, o el Barcelona, que en este caso, es el que pudiera, venir, y sería interesante, sudamericanos, en fin, una buena, cantidad de equipos, que son, de máximo nivel, y con los cuales, ahora, los rayos de motorway, se van a medir, para el mes, de diciembre, en este año, y en base a eso, yo me animé a publicar, no, no se lo vamos a poder mostrar, pero me animé a publicar, este, un, un texto, una foto, que, pues, realmente, la foto no, no se ve, no se, no se nota, y donde dice, origen, del Club Monterrey, viene la relativa, ahí, de, de este, de este, de este evento, de este, de lo que es, el origen del Monterrey, desde 1945, imagínese usted, no, habla de cómo empezó, el proyecto, en la época, quiénes entraron, cómo, cómo se funde el club, el nombre del Club de Fútbol Monterrey, SADCB, las personas que estuvieron involucradas, las personas que, se hicieron cargo, en este caso, de la directiva, y ahí, entre toda esa gente, pues, mencionan al, al club, a los integrantes del club, y déjenme presumirle, sí, porque lo tengo que hacer, en esa lista, del primer equipo, donde su primer entrenador, fue Manuel Galán, y el plantel, era el siguiente, estaban, nombres que, realmente, no nos van a decir, absolutamente nada, por la historia, a excepción de, uno, que yo lo voy a mencionar, y el que es el de, de mi padre, que está ahí, en esa lista, este, Raimundo Palomino, Victoriano de la Mora, Atenor, el Negro Medina, Octavio, Gene Rivera, Enrique Lizano, José Luis Cocolizo Rodríguez, Peralta, José Norberto Toledo, Miguel Quesada, Santiago Bonilla, y Gilberto Muerto Maciel, Atanasio, el Chango Medellín, que era mi señor padre, pues, mucha gente, no, ni se imagina, y, este, fue fundador, de esa, de esa historia, que ayer, llegó a la cúspide, con este, campeonato, donde hay un tabasqueño, inmiscuido, y, pues, por eso, me animé, a publicarlo, ahí está la foto, yo no le puedo decir, cuál es, mi señor padre, pero ahí está la foto, uno de ellos es, y otro, que está incluido ahí, que hoy, tiene 102, o 103 años, y que está con vida todavía, don Nacho Trelles, que fuera, uno de los grandes baluartes, del Cruz Azul, y que, con la selección mexicana, siempre fue un gran entrenador, entonces, de esa misma generación, en este mismo equipo, ahí estaba Nacho Trelles, y aquí estuvo, mi padre, que lo reitero, aprovechando el viaje, del triunfo del Monterrey, pues, me animé, a publicarlo, y a lo mejor, deducimos, que por eso, me gusta el fútbol, a lo mejor, mis hermanos, lo han jugado siempre, mis sobrinos, todo el mundo, yo nunca lo he jugado, nunca lo jugué, prácticamente, pero me gusta la organización, la coordinación, el organizar, para mí, es lo que, lo que más me encanta, y en este caso, pues, comentarlo, ¿no? Ahí está, ese es el, el motivo, por el cual, les distraje este momento, más para presumirles, que de una u otra manera, pues, mi padre fue parte, de este importante proyecto, que hoy es, rayados, de Monterrey, y los Olmecas, rapidito, nos vamos a ir antes de despedirnos, perdieron, eh, con un picheo de Adrián Garza, y ganó, Josh Lowey, por parte de Monclova, 7 por 5, fue la pizarra, partido, de veras que, pues, al menos, en el principio, eh, se mantuvieron 2 por 0, hasta la cuarta entrada, y ya de ahí, las cosas se empezaron a cambiar, anotó ya Tabasco, descontó, pero, rápidamente, le regresaron la, cachetada, y de ahí, ya no paró, hasta llegar a 7, contra 5, que terminó la pizarra, lo que sí hay que recalcar, es, que cada vez, que se juega, cada vez, hay, en el casillero de errores, 2, o 3, ese numerito, no deja de aparecer, y eso es muy importante, y significativo, en los resultados completos, Campeche, cae 13 por 12, ante Laredo, 5 por 4, le ganan los Diablos, a los Generales de Durango, los Ríos de Aguascalientes, cayeron 10 por 9, ante Oaxaca, 11 por 7, ganó Laguna, a Monterrey, los Tigres, cayeron 7 por 5, ante Puebla, 15 por 2, gana Yucatán, a los Bravos de León, 7 por 5, Monclova, sobre Tabasco, y en el último resultado, Saltillo, le gana 4, cada vez por 2, a el equipo, de los Toros de Tijuana, que Tijuana, precisamente, es el líder del norte, a un juego, está Monclova, Monterrey, está a 2, a 4, está el equipo de la red, Guascalientes, a 7, lo mismo que Saltillo, Durango, a 8, y en el fondo, Laguna, está a 9 juegos de distancia, en lo que respecta al sur, Oaxaca, es el líder, con 15 ganados, 8 perdidos, es el que mantiene la ventaja, a un juego, está Puebla, a 2, están los Diablos Rojos del México, los Bravos de León, están a 6, los mismos que Tabasco, Campeche, y Quintana Roo, los Tigres, y Yucatán está a 7 juegos de distancia, hoy, terminan esas series, ya en el béisbol mexicano, mañana, a partir de mañana, los Olmecas se trasladan a Laredo, donde tendrán su serie de 3 juegos, durante el fin de semana, así es que, esperemos que tengan suerte, la serie ya la perdieron, hoy, si rescatan el partido, será interesante, y ganar 2, al equipo de, de los 2 Laredos, pues también, para regresar con un porcentaje de 500, que sería, lo más indicado, y ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, le agradecemos que nos hayan acompañado, una vez más, aquí, en su programa de Autoridad Deportiva, a través de las redes sociales, como siempre, de lunes a jueves, hasta hoy, que es a las 11 de la mañana, mañana, al fin de las 12, 12, 15 del día, estaremos con usted, para cerrar, la semana, en materia, informativa, de los deportes, gracias a todo el equipo, a Carlos, a Miguel, a Anny, a Enoch, a Chevo, a Jerry, a todo el equipo, gracias, mañana, tenemos una cita, recuerde, aquí, en TV Hispana, hasta entonces. TV Hispana, presentó, esta fue una producción, de TV Hispana, esta fue una producción, de TV Hispana, ?. Gracias por ver el video.